Muy buenas gente, bueno, bienvenidos al primer vídeo en 360 grados, bienvenidos a la Kings Cup de Los Ángeles, ¿vale? Ya estáis viendo, o sea, todo el escenario es una pasada, ¿vale? Ahora os lo voy a enseñar todo, porque este vídeo es la resolución de un sorteo que hicimos en el canal. Los que seáis más povos no os acordaréis, pero hice en el canal un sorteo en el que os pedía que me dierais ideas para grabar un vídeo en 360 grados. Y la idea ganadora, la que más me gustara, se haría ese vídeo en 360 grados y además se llevaría gratis una cámara 360 grados de Samsung, una Gear 360. Y esa es la cámara con la que estamos grabando esto, o sea, para que veáis la pedazo de cámara que es, estamos en un sitio casi sin luz, pero aún así ya estáis viendo que se puede ver absolutamente todo. De hecho, si estáis en el ordenador o si lo estáis viendo desde el móvil, girad el teléfono porque lo podéis ver. Si tenéis las gafas ya de realidad virtual, ya lo ponéis y ya podéis girar y podéis ver absolutamente todo. Pero bueno, en fin, la idea ganadora dejo abajo el comentario, ¿vale? Mucha gente me propuso que grabara la ClashCon, no ha habido ClashCon, se ha cancelado, pero digo, bueno, este evento, aunque lo organiza YouTube Gaming, sí que considero que es muy grande como para considerarse parecido. He puesto varios comentarios, de todas formas, el ganador, contactaré con él a través de YouTube, en el caso de que no responda en 5 días, paso al siguiente, paso al siguiente, y así tengo una lista porque hay mucha gente que me propuso eso e hecho un sorteo. Bueno, chicos, os voy a contar un poquito qué es todo esto. Mira, ahí al fondo hay una torre, ¿vale? En esa torre, ahí encima, está, se supone que el casteo, ahí van a estar los casters que van a comentar las partidas. Por aquí, bueno, tenemos dibujos varios. En este lado, que esto es lo que más mola, aquí hay un mortero que me parece que puede que tire confeti y todo. Pero bueno, ahí al fondo, detrás del mortero, está el trofeo ahí en la esquinita, que ese es el trofeo que se va a llevar el ganador. Y luego, pues, es una zona donde vamos a estar varios youtubers, pararemos por ahí, desde ahí analizaremos un poquito todo el torneo. Luego, tenemos, bueno, el escenario principal, que la pantalla no vais a poder verla bien, porque, bueno, pues está muy, es muy brillante, entonces no se ve en comparación con lo oscuro que está el resto. Pero sí que podéis ver todos los sofás de toda la gente, están entrando, es decir, todavía no está todo abierto, va a haber aquí cientos de jugadores, y la idea es que van a hacer como tres rondas, tres torneos clasificatorios. En el primer torneo van a quedar vivos solo 128 jugadores, de esos 128 luego van a hacer otro en el que van a quedar 64. O sea, cada vez van a ir haciendo cribas, de manera que al final, no sé si estoy diciendo bien los números, pero es el hit 1, luego el hit 2, luego el hit 3, cada vez van quedando menos jugadores, y luego al final escogerán a los 8 mejores que se enfrentarán con 8 youtubers, 8 de nosotros, yo entre ellos. Hay 100.000 dólares en premios, 100.000 dólares, es el torneo más grande que se ha hecho nunca de Clash Royale. Y bueno, la verdad es que, no sé, ya estáis viendo la gente que ya se está preparando, está haciendo, bueno, ahí al fondo, hacia donde estoy yendo ahora, y al fondo es donde se están apuntando para el torneo, hay un cofre supermágico por ahí, que es un cofre supermágico de verdad, que bueno, pues ya lo abriremos en algún momento. Y de hecho, mi idea ahora para este vídeo es que, como es la primera vez que grabo en 360 grados, y no sé cómo se verá luego, en plan de los cambios de cámara y demás, os voy a ir recogiendo algunos fragmentos de lo que es este evento, vosotros por supuesto podéis girar y podéis ver absolutamente todo, también grabaré alguno en el que se vea la pantalla, y la idea es que, con un poquito de música, podéis ver qué ha sido esta Kings Cup de Los Ángeles, que de momento, a día de hoy, para mí, es el evento más grande que se ha hecho nunca de Clash Royale, y eso que he estado ya en varios, estuve en el torneo de Helsinki, he estado en la Paris Games Week, he estado en muchos sitios, y este, para mí, es el más grande y el más bestial. Así que, chicos, sentaos, disfrutad, y pasando bien en esta Kings Cup, para todos aquellos que no hayáis podido venir, podéis ver hasta el último detalle, moviendo simplemente el teléfono. Desde aquí, mi enhorabuena al ganador de la cámara 360 grados, por favor, responde al comentario, que te la envían completamente gratis, desde los chicos de Samsung, y al resto que habéis participado, otra vez será, habrá más sorteos, no os preocupéis, habrá más vídeos en 360 grados, si apoyáis lo suficiente este vídeo, yo aquí me despido, espero que lo paséis muy bien, nos vemos en el siguiente, y yo he venido aquí a jugar sin pesoneros. Adiós. I'm walking in an empty town, I'm walking where we first sat down, I'm looking for that special kiss, I'm looking for the one I miss. I will make you mine, make you mine, make you mine again, I will give it all, give it all, give it all again, I will make you fly, make you fly, make you fly again, tonight, tonight. I will love when set is free, 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 I'm looking at the clear blue sky, I know that what I search, I'll find, it's like a kind of gravity, I know you're closing in on me, I will make you mine, make you mine, make you mine again, I will give it all, give it all, give it all again, I will make you fly, make you fly, make you fly again, tonight, tonight. I will love when set is free, I will love when set is free, I will love when set is free, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!